Este es un breve informativo de Noticias 12. La Asamblea Nacional cancela la personalidad jurídica a otras 19 organizaciones sin fines de lucro por el supuesto incumplimiento a las leyes que les rigen. Países Bajos donan a Nicaragua 700.000 dosis de la vacuna AstraZeneca para continuar la lucha contra la COVID-19. El ingreso de la primera onda tropical al territorio nacional ocasiona fuertes lluvias en el territorio nacional. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.